¡Muy bien campeones! Amigos, estamos en el puerto deportivo de Vigo Donde vemos los veleros Los veleros y los pequeños yates Estamos en plena ría de Vigo Aunque está nublado, como vemos Pero esta es la ría de Vigo Y bueno, pues algo se ve Digamos que algo se ve Este es el puerto marítimo Y allí vemos el puerto mercantil Aquí vemos las grúas de carga y descarga del puerto Y algún barco mercantil ¿Seguimos? ¿Qué utiliza usted para pescar? Esto, para los chocos Ah, muy bien ¿El choco que es...? Para sepias Ah, para las sepias Sí Qué bueno, o sea, que aquí hay sepias Sí Qué bueno Bueno, espero que sí Bueno, me imagino que es que las ha pescado antes Sí, pero vamos, muy poco, ¿eh? Qué curioso Nunca pesco nada, pero me gusta estar pescando Pues bien, hombre Se cambia el chip Qué anzuelo Bueno, bueno Es una potera ¿Una potera se llama? Sí Qué curioso Muchos como alfileres no tienen lo que es la flecha Lo que es el... El arpón, ¿no? El arpón Sí Que se engancha, sobre todo, tanto en los tentaculos como en la piel Sí, sí Y... Y bueno, hay muchos modelos Ajá Esto va por el fondo con el plomo Ah, claro Y esto va aquí arriba Sí, sí, sí Y esto flota Entonces se va dando tironcitos y esto se va moviendo Claro, claro Es lo que le llama la atención Claro, claro Qué curioso Pues nada, que se le dé muy bien la pesca Muchas gracias Muchas gracias a usted Hasta luego, hasta luego Aquí nos encontramos en el puerto deportivo En el puerto marítimo deportivo de Vigo Un faro pequeñito Un faro de orientación En este caso, este es rojo Y allí viene... Tienes que dejarlo a la izquierda Ah La luz es roja Sí Te indica que esa luz roja la tienes que dejar a tu mano izquierda cuando navegas Ah, pues muy bien Para estrellarte Pues muy bien, muy bien Y la verde a la derecha Que sería aquel, ¿verdad? Que sería aquel Sí, claro Claro Aquel es el faro verde Claro Este a la izquierda para no estrellarte con el espigón de aquí Eso es Porque estamos en el extremo del espigón Favor, izquierda, rojo Sí, sí, sí Qué curioso Y estibor, derecha, verde Sí, sí, sí Pues muchísimas gracias por la información Muy amable Hasta luego Hasta luego Qué amable Qué amable Y vemos Eh, que viene ahí Eh, un catamarán Esto que viene ahí es un catamarán, ¿no? ¿Eso es un catamarán? Sí, sí Que tiene la parte central Tiene dos quillas Eso es Dos quillas Y es un catamarán Esto que viene ahí navegando es un catamarán Precioso Precioso todo esto, amigos Precioso Ahí vemos los veleros Los pequeños veleros Navegando Qué preciosidad Los veleritos Los vemos ahí Que son Son una monada Una monada Aquí en plena ría De Vigo Altyazón Se encuentra en elelas De Vigo Que se encuentra en ela Mi flor Y se encuentra en la rueda como sabe que han picado cuando da algún tironcito o algo no si el peso sobre todo claro claro sobre todo el peso y luego que intentan irse sí pero más que nada por el peso porque no es como un pez que se escapa y claro 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 algo más pasivo sí 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 y curioso o sea los peces luchan más que que es curioso claro claro y pobrecillos sí claro claro pobrecillos no por supuesto de que pueden de que siguen viviendo pobrecillos claro es una pena si no a mí es que el mar me tira mucho sí sí te gusta el mar claro yo sí 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 aquí tenemos los veleros cerquita ya de vuelta no 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 ¡Suscríbete! ¡Han pasado ajustadillos, eh! No hay problema Tiene que manejar... Sí, 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 no, desde luego, que sí, que controlan ¡Controlan! ¡Ay, qué catamarán más chulo! Vine allí Estos son veleros Estos son veleros Y eso es un catamarán Con dos quillas Estos son veleros Precioso, precioso, amigos ¡Viva! Estos son combinados Hoy, después de que se les aportes Estos sonidos Estamos apreciando Estos sonidos Este es el problema ¡Muy bien campeones! ¿Qué os ha pasado? ¡Qué volcáis! ¡Me he muerto! ¡Catchi se llama! ¡Venga, ánimo, eh! Aquí vemos una Zodiac arrastrando tres veleritos de chicos así, jovencitos, que se ve que están aprendiendo el manejo de los veleros. Les arrastra la Zodiac, les lleva enganchados y les va arrastrando. ¡Muy bien! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Allí vemos una, justo ahí, donde está la grúa, una de las antiguas que vemos que la están rehabilitando. Aquí lo explica y tienen un dibujo de cómo eran las casas, los soportales. Y vemos, pues eso, los soportales, y cómo las barcas llegaban a los soportales, como podéis ver. Que son los soportales, los soportales, los soportales, que son los soportales, 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 los soportales. Son todas estas De hecho, se llama la plaza de la riveira del Berbés Aquí lo vemos Esto es el antiguo barrio pesquero de aquí, de Vigo El Berbés Seguimos, amigos Vamos a entrar en una marisquería a probar unas ostras Puesto que dicen que son una de las mejores del mundo Vamos para allá, amigos Aquí vemos decoración marinera Sobre todo con marisco Como podemos ver En la marisquería Con pescadores Gracias por ver el video Gracias por ver el video Es una marisquería de aquí, del Berbés Y vemos el marisco completamente vivo Está vivo y fresco Le voy a tomar unas ostras Porque las ostras de aquí, de Vigo Están consideradas como una de las mejores del mundo Está entre las diez mejores del mundo Aquí las tenemos Y nos las vamos a tomar Le ponemos un poquito de limón Y nos tomamos tres ostritas Está buenísimo Amigos, estaban buenísimas Pero buenísimas, buenísimas Las ostritas Qué ricas ¡Mmm! 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 Gracias por ver el video.